Música Estamos en Medellín, 7 de septiembre del 2016. ¿Expectativas? ¿Qué esperas lograr hoy? Pues poder recordar, como ser más consciente tal vez como de las cosas que me pasan, poder entender a qué se debe mi baja autoestima. Ah, sí. Entonces, ¿dónde baja autoestima? Pues yo sufro de epilepsia también. Epilepsia, sí. ¿Le ayudo? Sí. ¿Tristezas hay? Sí. Sí, soy muy emocional. Lloro por cualquier cosa. ¿Hasta con las propagandas de las novelas? Yo no veo novelas, pero sí lloro mucho, pues por cualquier cosa. Me duele, pues me duele, soy como muy sensible a todo lo que pase. Me duele si veo un perrito solo en la calle, lloro por cualquier cosa. No, tú estás como mi hija. Mi hija es veterinaria, entonces tampoco puedes los perros para ir sufriendo. No, eso es normal, somos humanos. ¿Qué tal que fuéramos insensibles? Nosotros no lo vamos a cambiar, lo vamos a dar así. Yo he sufrido de depresiones. Eso sí. Seis. Pues, no sé, he tenido como mucha ansiedad últimamente, un estrés. Ansiedad. He subido de peso. Ah, es que es normal. Mucho. No, porque... ¿Cómo que no va a ser normal si uno va creciendo? No. ¿Cómo no va a subir de peso? Ya la veo que tiene esa cuestión con el peso. Y ojo con eso. ¿Qué tal? He estado luchando con este acné aquí en la frente desde hace mucho tiempo y no sé... ¿Luchando con qué? Este acné aquí. Y no sé, qué sé. Acné en la frente. A veces como que no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que hacer, entonces... O a veces quiero hacer muchas cosas, pero... Pero no sé, no sé cómo lograrlo. Quiero hacer muchas cosas. Últimamente he sentido la necesidad como de salir corriendo, como de alejarme de la ciudad, como de viajar, de... De... De irme como en un pared y quedarme en un bosque o en una playa o... Ah, pero un momentico. Si es salir corriendo detrás, el bosque no le sirve. La playa sí, pero el... Puede salir corriendo de la ciudad. Puede salir corriendo de la ciudad. ¿Ya se anotó en la maratón que va a haber la semana entrante? Ay, una persona que le gusta salir corriendo y hay una maratón en la semana entrante y no es inscrito. No, no, pilas con eso. Trece. Eh, no sé, a veces como que me siento presionada. Me siento presionada, eso sí. Soy muy insegura. ¿Estás segura de eso? No. Ah, sí, ve. Sí, ve, qué pillado, qué bien. Sí, o sea, no confío en los talentos que tengo. Pues como ni siquiera sé si tengo algún talento. Ah, no, es que no. No, apenas la acabo de conocer, la acabo de conocer y mire los talentos que tiene. Hace 25 años usted ganó una competición maratónica importantísima y usted fue la que ganó, hace 25 años. Ganó la primaria, ganó la secundaria, ganó la profesional, ganó el puesto de profesora a una universidad más prestigiosa de Medellín o de Colombia. Y me dice que no tiene talentos. Entonces va a poner aquí, eh, mis gafas están de cambiar. Sí, es que no está viendo las cosas. Yo siento usted, voy donde el oculista, que le cambia las gafas. Sí, usted es muy insegura, como conmigo misma y con las demás personas, pues me cuesta confiar. Eso sí, me cuesta confiar. Sobre todo como en las relaciones sentimentales. A lo mejor no va con el que es. Si le interesa a un viudo con tres hijos grandes, tres nietos, le paso a mi currículum vite, mi hoja de vida. Mire a ver. O no se le mide ya a un viudo, a un viudo con tres hijos grandes. Ya vi que no, está muy exigente. Y seis. Siento como que estoy en una lucha conmigo misma, como contradicción entre muchas cosas que hago y mis principios o mis ideales. Sí, como una contradicción, una lucha conmigo misma, como en mi mente. A ver, ¿en qué consiste esa contradicción en la lucha? Por ejemplo... ¿Culpas? Pues, de cierta forma. Y como, por ejemplo, a veces me cuestiono por qué estudio negocios internacionales y no me gusta, si voy en contra del capitalismo, si no, pues, si me gustaría ser como más espíritu libre, como más... O sea, como que critico muchas cosas de las que yo hago. O sea, como que me gustaría, por ejemplo, trabajar en los medios o en el arte, pero no encuentro como la forma de hacerlo. O, por ejemplo, pues, digo que mi familia es muy importante para mí y que quiero compartir con ella, pero la dejo a un lado. O sea, es como, sí, como culpa, es como una lucha constante entre lo que pienso y lo que hago. Y lo que hago. ¿No has escuchado la conferencia en Stanford del creador de Apple, Steve Jobs? No lo he escuchado. Él habla ahí de todo eso. Él explica el éxito en su vida y lo que le tocó luchar. Esa conferencia es muy bonita. Él ya murió. Esa conferencia la llevas en el disco que te di, ¿ya lo guardó? Sí, ya. Y esto también es suyo. Ah, ya tenía uno. Ah, ya tenía uno. Ah, ya tenía uno, bueno. Y siete. Pues la relación con mis padres. Buena o mala. Más o menos. Relación regular con mis padres. ¿Con los dos? Sí. ¿Con el par de zumbambicos? Listo. ¿Tiene hermanos? Sí, medio. Tengo tres. Tengo tres medios hermanos. ¿Por parte de tu papá? Sí. Hermanos paternos. A veces me siento muy sola, aunque esté como rodeada de gente y sé que, pues, que tengo apoyo, que sí. O sea, yo sé que están ahí, pero me siento sola como por dentro. No sé si me siento. ¿Quién ha muerto que te haya afectado? ¿Abuela o un abuelo? Mis dos abuelos y mi abuela. Murieron mis abuelos. ¿Nombres? Juan Bautista Arbeláez. Juan Bautista Arbeláez. No es el apellido del mero nombre. Juan Bautista. Juan Bautista. María Dolores. Este fue paterno. Y María Dolores también, paterno. Y Luis. Dice el muerto. ¿Por qué pondrán a una niña Dolores? Ah, uno bien chiquito y ya la antemanó a bautizar los Dolores. Luis. Y cuando yo tenía como cinco años, que se murió mi amiguita, ahogada. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamaba Natalia? ¿Te acuerdas? ¿Murió? La que se murió que iban en un bus y que el bus se quedó dormido, se casaron en un río y se ahogaron, se ahogó. Que era mi amiguita que vivía en la campina ahí. ¿Vaña en portales? Ah, pero no me acuerdo. ¿Natalia? No, no se llamaba Natalia. No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Creemos que Natalia. Ok. Lo que estaba sucediendo, si era de día o de noche. Cinco. Quererme morir. Quererme morir. ¿Y por qué te quieren morir? Porque no me quiero. Maravilloso. ¿Pero has pensado si hay gente que te quiere? Porque yo sé que hay gente que no le encuentra sentido a su vida. ¿Pero se han puesto a pensar si su vida es sentido para otros? Sí. ¿Por qué? Sí. Ahora que entiendes que hay gente que sí te quiere, aunque tú no te quieras, que es algo que puede suceder. retiras esas ideas de suicidio y disfrutas esta vida que es muy corta comparada con la muerte que es muy larga. Porque es que uno muerto dura muchos, muchos años, eso es muy largo. Y una vez que ya uno está muerto, ya no puede volver a ver las flores, ni el arco iris, ni las montañas. No puede volver a ver el vuelo de los pájaros, no puede volver a escuchar la música del cancionero, la risa de los niños, el caer de la lluvia en los tejados. Ya uno muerto no puede volver a abrazar, no puede volver a caminar, no puede ir a donde quiera, se tiene que quedar ahí, en ese espacio. ¿Quién sabe cuánto tiempo? Y eso bien oscuro. ¿Tú te perdonas? Sí. Entonces perdónate por eso. Aunque tú no te quieras, hay gente que sí te quiere. Entonces perdónate, perdónate, perdónate. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo agradable. Puede ser un bosque, árboles, pájaros, marifosas, abejas, ciervos, conejos, un riachuelo de agua cristalina. ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Yo en un bosque con muchos animales. Ah, eso que es una belleza. Muy lindo. Disfruta ese bosque, gózalo. Disfruta que estás allí con esos animales. Y ahora que estás disfrutando y gozando ese bosque allí con esos animales, ve profunda a otro momento que te afectó, que te sentiste mal con alguien o contigo. Ya estás ahí. ¿Qué está sucediendo? Mi tía se fue. Mi tía se fue. ¿Cómo se llama tu tía? Marta. ¿Y para dónde se fue? A vivir a Estados Unidos. Ajá. Ajá. ¿Y ella dijo que nunca más te iba a llamar por teléfono ni por internet desde Estados Unidos? ¿Sí ves? ¿Sí ves? Estás sufriendo triste por algo que ella no te dijo. ¿Y ella te dijo que nunca más iba a volver, que no iba a volver a montar en avión? No. ¿Te das cuenta sufriendo por algo que ella no te dijo? Conclusión. Retiramos ese sufrimiento que no corresponde con la acción consecuente. Ella no te ha dicho eso. Claro está que usted lo puede conservar seis meses más si quiere. Y en tres o seis meses ya usted decide si lo retira o lo sigue guardando para mostrárselo a su tía cuando venga a Estados Unidos. ¿O lo retiramos de una vez? ¿O lo retiramos? Retiremos eso. ¿Para qué la vamos a guardar? Más bien cuando la tía venga, en ese espacio ponemos mucha, mucha alegría, mucha felicidad. Entonces a ver, retiremos esa tristeza. Retirémosla, retirémosla, retirémosla. Y en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito. ¿La tía Marta algún día llegó de Estados Unidos? Muchas veces. Ah, qué listo. Ah, no, entonces coloca una vez. ¿Se ve qué diferencia el día y la noche? Entonces ahora con algo tan lindo en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento triste o algo que te molestó. Déjalo. 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 ¿Me repites? Déjalo. ¿Y quién es él? Un bebé que cuida en Estados Unidos. Ajá. Mira, te voy a contar una historia real. Hace tres años cuando estuve en Napa, California, me alojé en la casa de unos amigos mexicanos. Miren, Aurilio, te vamos a llevar a conocer uno de los viñedos de aquí de California, de Napa. Un bebé. Llegamos allá. Nos mandaron entrar, mi amiga se identificó. ¿Y qué atención es allá adentro? nada menos que la dueña de la fábrica de vinos y el hijo de la dueña ya un hombre grande gerenciando la empresa que atención es para esta amiga mía nos llevaron a conocer toda la fábrica por dentro porque es dentro de la montaña, es subterránea el viñedo afuera pero todo lo que es el proceso adentro para aprovechar la frescura interior y allá adentro tenía aguas unos salones grandes, que belleza pues resulta que el que le estaba mostrando toda esa fábrica con toda esa amabilidad era el niño de la señora pues que ya no es tan niño, ya es grande y si estuviera como quería mi amiga si, mi amiga en cierto momento se despidió del bebé pero ahora la recibe y la atiende el adulto vea vamos a hacer un ejemplo a ver que ocurre si uno no se desprende de las cosas si uno no cierra ciclos un día una semilla que estaba en la tierra se abrió y de adentro salió una pequeña plantita que fue hundiendo poco a poco sus raíces en la tierra y el tallito fue creciendo creciendo hacia lo alto y un día llegó a ser un gran árbol cierta mañana observé que las ramas del árbol se estaban llenando de flores muchas flores que belleza como quedó el árbol pero un día me puse triste porque observé que se estaban cayendo las flores del árbol como se caen las flores de los guayacanes en Colombia y el árbol que lo pela otra vez sin flores pero pasaron los días y observé que donde estaban las flores comenzaron a brotar unos pequeños retoñitos unas belloticas unos frutos pasaron los días oiga que belleza de árbol lleno de frutos pero un día me puse triste porque observé que se empezaron a caer los frutos maduros del árbol hasta que llegó un momento en que esas ramas quedaron peladas sin frutos pero en el suelo empezaron a brotar unas semillas de esos frutos y de las semillas salieron unas pequeñas plantitas que poco a poco fueron hundiendo sus raíces en la tierra y unos tallitos iban apuntando hacia lo alto pues hoy hay allí un hermoso bosque si no hubiera sido porque esas flores se caen no nacen los frutos si no hubiera sido porque los frutos se cayeron no hubieran brotado las semillas si no hubieran brotado las semillas hoy no tendríamos árboles habría allí un desierto ese es el proceso natural de la vida tarde o temprano ese bebé ya no sería mal bebé entonces cerramos ese ciclo ¿qué pasa con una mujer? usted que es mujer tiene nueve meses un bebé en el vientre y además es su propio bebé nueve meses y además está unida por un cordón al bebé pero ¿qué sucede si el bebé no nace? si no vas a la maternidad si no vas al hospital el bebé se muere y se puede morir también la mamá supongamos que el bebé nace pero la enfermera no corta el cordón ¿cómo te imaginas una mamá con su hijo ya grande yendo a todos los centros comerciales unida a su bebé por un cordón? imagina que cosa tan rara como sería eso o donde se encuentren cinco mamás y empiecen los cordones a enredarse porque un muchachito coge por acá el otro coge por allá y esos cordones umbilicales todos enredados entonces imagina el pobre policía del centro comercial para desenredar eso ¿qué quiere decir? que hay que ir soltando hay que ir soltando para que las cosas no se enreden soltamos ya a ese bebé ya cumpliste tu misión ya lo cuidaste ¿me lo entregas? o lo quiere conservar seis meses más o la otra opción que es muy buena muy buena es esperar 65 años al gordo y él se encarga de retirar eso es excelente en su trabajo tiene tanta clientela tanto turno que en el caso tuyo tendrías que esperar 65 años y el gordo si le retira eso entonces ¿qué? espera así 65 años aguarda seis meses más o lo retiramos de una vez cerramos ese ciclo de una vez que vamos a esperar seis meses a ver cerremos ese ciclo cerrémoslo 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 out le traduzco el inglés al español fuera fuera ahora en ese espacio que quedó libre si quiere poner algo bien bonito relacionado con un bebé ya que usted me cayó bien le siento buena vibración buena energía le va a regalar lo más hermoso que usted se puede imaginar mi mamá lo cuidó hasta que murió una foto que me tomó cuando yo era bebé desnudito boca abajo sobre un cojín oiga que belleza de nalguitas yo porque no he encontrado un cojín grande para volverme a recostar y hacer un selfie y comparar nalguitas pero esa foto mi mamá la cuidó mucho y quiere la regalo ya que estamos hablando de bebés usted me cayó bien o colocamos una foto suya contra bebé una foto de la mamá contra bebé entonces colocamos un bosque bien bonito una foto de Braddock entonces colocamos una foto de él desnudito boca abajo sobre un cojín hágale pues entonces colocamos una foto de Brian Braddock ya la colocaste eso sí es bonito ahora con una foto tan linda ahí en tu corazón en tu mente ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal o triste ya estás ahí busca profunda bien profunda momentos tristes ahora que ya no encuentras tristes busca entonces miedos ¿encontraste alguno? ¿qué está sucediendo? miedo a la oscuridad vamos a ver en qué momento se originó esa miedo regresa allí y dime ¿qué está sucediendo? siempre desde que era niña no era capaz de caminar cuando no había una luz prendida ah es que eso es muy difícil muy difícil es que nosotros somos diurnos no somos nocturnos sería como un murciélago caminar a las 12 del día es dificilísimo para él entonces era cuestión de caminar no era cuestión de miedo pues me imaginaba que veían cosas ahí veía como monstruos ok vamos a ver fantasma vamos a mirar primero que son fantasmas y que son monstruos entonces regresa ese momento en el que eres niña y observa detalladamente qué es lo que está produciendo ese supuesto fantasma observa si es una sombra de una luz míralo bien yo me voy a conectar contigo para que lo puedas hacer tranquila siente mi presencia ahí a tu lado derecho y observa esa sombra que la estaba produciendo mi imaginación era tu imaginación y es que en realidad los niños tenemos mucha imaginación un niño llamado Julio Verne se imaginó que iba a llegar a la luna y ya el hombre lo hizo se imaginó con 20.000 lenguas de viaje submarino lenguas o lenguas porque cada cual se lo imagina como quiera y ya el hombre llegó al fondo del océano otro niño se imaginó que iba a llegar a Marte y ya tenemos un jeep en Marte qué bonito que los niños tienen imaginación porque la imaginación es la materia prima para la creatividad es una de las manifestaciones de la inteligencia por eso nos imaginamos la película Avatar viaje a las estrellas guerra de las galaxias imaginación entonces qué bonito que la niña tiene imaginación y así como tiene imaginación la niña se puede imaginar que vienen unos seres de luz a rescatarla a ayudarla anda imagínalo ya si ves qué bonito o sea que ese temor ya no lo necesitas lo retiramos o esperas 10 meses más no, de una vez ahora retiramos ese temor vámonos 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 fuera, fuera, fuera ya no lo necesitas fuera fuera ahora en ese espacio donde estaba el temor a la oscuridad ahora coloca seguridad coloca tranquilidad coloca paz confianza bastante confianza la confianza es tan buena que muchos presos salen de las cárceles confianza entonces coloca bastante ahora con esa confianza en tu corazón en tu mente vuelve otra vez a ese momento en el que eres niña y te levantas de noche porque necesitas ir al baño o a cualquier parte y observa cómo te sientes cómo vas tranquila claro super de maravilla claro está que tampoco te vas a a desenvolver ahí en la oscuridad como si fueras la morciélaga porque la morciélaga si tienen ya sentidos capacitados para eso pero por lo menos puedes caminar que es lo importante entonces ahora con esa tranquilidad que estás sintiendo ve profunda a otro momento de miedo 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 que me traiciono bueno y eso se va a ocurrir ahí si no puedo hacer nada porque estamos en el mundo sería como una que dijéramos sardina decirme Aurelio tengo miedo a las ballenas Aurelio tengo miedo a los tiburones hay señoritas sardinas la tienen que aguantar de miedo porque usted está en el océano mire Jesús consiguió escogió el mismo doce discípulos les dijo usted 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 doce usted sabe si alguno de esos doce lo traicionó quien Judas pero tranquila que le quedan once y uno con once puede armar hasta un equipo de fútbol usted sabe si alguno de esos once lo traicionó Pedro el mentiroso el embustero es que no lo conozco oiga hasta un gallo fue capaz de interpretar el lenguaje de los humanos cuando ese mentiroso dijo no lo conozco y el gallo en el lenguaje de los gallos lógico empezó a gritarle kikiriki le traduzco mentiroso embustero kikiriki como es que te atreves a negar a tu maestro kikiriki enciérrenlo oiga un gallo porque porque el mentiroso de Pedro traicionó a su maestro pero tranquila que le quedan diez y con diez se puede armar una decena usted sabe si alguno de esos diez lo traicionó todos diez porque todos diez cuando lo escogió le dijeron tranquilo maestro camauster con usted en las buenas y en las malas no se preocupe si estuvieron en las buenas pero en las malas cuando les tocó cargar esa cruz dígame si alguno de esos diez le ayudó a cargar la cruz al maestro ninguno ni lo busque que no lo va a encontrar un soldado compadecido del dolor del reo le dijo a un hombre de sirene a un extranjero que estaba ahí de milón usted de donde es de sirene rápido ayúdenle a cargar la cruz al reo un rato el sirineo ¿por qué? porque todos dos se traicionaron al maestro estamos en el mundo lo que usted puede hacer es cubrirse en teflón espiritual en teflón del perdón pero alguno nos va a fallar porque es que somos humanos usted no está rodeado de santos ah no mentira si tenemos un presidente de santos pero es el único el resto de los demás somos diferentes conclusión perdonamos de antemano con antelación con prioridad a los que te van a traicionar eso perdonemos a todos esos traidores a todos esos zumbambicos perdonémoslo a todos perdonémoslo a todos perdonémoslo a todos perdonados 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 fuera ahora que vamos a colocar en el espacio donde estaban esos zumbambicos algo bonito agradable eso sí es bonito amor si quiere le regalo otra foto que me tomaron a mí en la playa disfrazado de sirena espectacular quedó esa foto oiga los turistas y las turistas más que todas las turistas se arremolinaban tomándome fotos que belleza y que le la regalo bueno yo la regalo y así cada que se quiera reír mira la foto si ve que bonito como se está llenando de alegría ahora con esa alegría que crece y crece ve profunda a otro momento que te afectó que te sentiste mal con alguien o con miedo cada vez que mi mamá llora cada vez que mi mamá llora ¿y sabes por qué llora? por mi entonces en ese caso interpretaste mal el verbo doña Rita en la escuela muy claro fue en decirnos niños cuando vayan a hablar expresen bien el tiempo del verbo los verbos tienen futuro presente y pasado pluscuamperfecto infinitivo del gerundio yo en ese momento que era pluscuamperfecto y el gerundio que voy a entender si yo era un niño pero nos ponía el ejemplo niños no digan el año entrante estuve muy triste porque eso no va a la acción con el verbo entonces tú no puedes decir mi mamá llora por mi culpa porque estás hablando de cosas que sucedieron un ayer en ese caso el tiempo correcto es mi mamá lloraba un poquito más largo pero se entiende mejor la acción del tiempo lloraba por mi culpa incluso hay una oración que dice por mi culpa por mi gran culpa yo me arrepiento pero ahora tampoco se trata de religión y que vamos a rezar conclusión ¿se perdona por eso? ¿o eso va a volver a ocurrir? porque si va a volver a ocurrir estamos hablando de futuro si ocurrió estamos hablando de pasado ¿se perdona? ¿o esperamos al gordo? ah no el gordo entre los 65 años si la deja como nueva como para estrenar pero tiene que esperar si quiere le explico quién es el gordo usted lo sabe bueno entonces ¿se perdona usted de una vez? de una vez que vamos a esperar a ese gordo que ni siquiera vas a conocer a ver perdón por mi culpa por mi gran culpa yo me arrepiento a ver arrepentámonos y nos prometemos no volverlo a hacer ahora ¿cómo se siente esa mamá de tener una hija bonita inteligente profesional triunfadora ¿cómo se siente? ¿orgullosa? ¿o no? ¿usted cómo se sentiría? háganle cuenta que usted es mamá y tiene una hija bonita inteligente capaz profesional enseñando capacitando a otros a que triunfen en la vida ¿usted como mamá ¿cómo se sentiría? pero yo no soy así no, usted no es pero su mamá sí ¿sí ve? ¿cómo usted estaba confundiendo los verbos? yo no soy así pero es que ¿estamos hablando de su mamá o no? no, no confunda amnesia con magnesia que son dos cosas muy distintas ni confunda hambre con ganas de comer que son parecidas pero muy distintas yo le acepto que usted no es así pero ¿estamos hablando de su mamá o no? pues yo no soy esa hija pero pero ella sí es esa mamá ¿o no? ¿sí ve? ¿sí ve que usted estaba trabando las cosas? ¿y usted no es esa hija? a ver yo empiezo a preguntar a ver si usted sí es o no es ¿usted sabe quién ganó hace 25 años una maratón olímpica muy importante en Colombia? participaban miles miles y daban el premio solo a la mejor de todas a la que llegara de primera a un punto y lo tocara durante el recorrido había que pasar por unos túneles largos y oscuros había que vencer obstáculos aplicar estrategias y usar mucha inteligencia y el premio lo daban solo a la mejor y fue hace 25 años ¿usted sabe quién ganó? muchos ganaron muchos que pena pero el premio se lo daban solo a una a la mejor de todas no había premio para la segunda y usted sabe que es cierto solo una ganó y solo a una le dieron el premio y le va a dar más pistas para que sepa quién fue en ese tiempo los competidores no eran terrícolas parecían más extraterrestres porque eran largos cabezones y tenían cola el premio que le dieron a la que ganó fue un vehículo terrícola todoterreno un vehículo que sube por montañas camina por valles por desiertos pasa ríos y es anfibio si hay que ir al fondo del océano te lleva ese fue el premio que le dieron a la que ganó hace 25 años y usted sabe quién es o se lo digo no se lo digo usted si sabe listo entonces esa campeona es usted esa información está en esos genes campeona y le sigo haciendo más preguntas usted sabe quién ganó la escuela primaria quién perfecto quién ganó la secundaria perfecto quién ganó la profesional en esas estoy en esas estás y me quiere meter a mí el dedo en la boca para decirme que sin ser profesional ella es profesora en una universidad de lo mejor de Colombia me quiere meter a mí el dedo si me lo mete se lo muerdo porque tengo dientes o sea que es usted la que ganó y si estoy equivocado me corrige ahora sí campeona cómo se siente la mamá de una campeona dígamelo cómo se sentiría usted donde tuviera una hija campeona orgullosa pues así se siente tu mamá no se lo has preguntado ah no se lo ha preguntado o sea que usted está adivinando usted está suponiendo con razón la justicia en Colombia está como está hasta patas arriba anteriormente un delincuente cometió un delito lo capturaban lo juzgaban le hacían un juicio y lo condenaban no ya esto está patas arriba a uno ya lo prejuzgan le hacen prejuicio y lo precondenan y después le toca mostrar al pobre preso que es inocente esto está al revés usted está prejuzgando a su mamá usted está haciendo prejuicio por su mamá y usted está pensando por su mamá se perdona por eso o esperamos seis meses o 65 años al borde tiene tres opciones se perdona por ser tan prejuzgadora tan preanalítica tan precondenadora eso lo mejor es que usted se perdone a ver perdonemos eso perdonémoslo 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 fuera en ese espacio que acaba de quedar libre ¿qué quieres colocar? algo bien bonito bien hermoso cuando mi mamá ríe eso sí es bonito y vamos a hacer que tu mamá ría más a partir de hoy entonces coloca bastantes risas y sonrisas de tu mamá claro está que yo río más bonito que tu mamá si quiere colocar risas de las mías o dejamos las de tu mamá no dejemos las de tu mamá que son más bonitas ahora que te estás llenando de ese amor quisieras abrazarte también a ti misma porque eres la hija de esa mamá pues abrázate muchos muchos abrazos eres la hija de la cual la mamá está orgullosa y si esa niña interior quiere llorar déjala que llore que se desahogue que llore todo ese llanto que estaba reprimido mientras la niña llora yo tomo café me lo tomé por lo que llaman el tragadero viejo se me fue por detrás si ve ya usted también ríe o sea ya ríen mamá, hija que bonito entonces ahora con esa alegría que ya brota y crece ve profunda a otro momento de miedo o depresión o ansiedad lo que primero encuentres cuando me miro al espejo cuando me miro al espejo ¿qué ves en el espejo? no te gusta la que ves ¿qué es lo que no te gusta de la que estás viendo en el espejo? ¿los senos? más o menos eso tiene solución es cuestión de confianza a ver retiremos esos senos yo los retiro yo los retiro y voy a colocar y voy a colocar estos que tengo acá que me llegaron de Australia de la señora que llamaba canguro lo brinca a lo mejor te gustan míralos viene ahí en el espejo a ver si te gustan estos de la señora canguro lo brinca por lo menos te harían pasaporte australiano porque tendría senos australianos míralos viene ahí si le gustan no, ya vi que no le gustan a primera vista no hubo afecto por esos senos ah, yo los retiro y voy a colocar estos que pertenecieron a una joven de Borneo lo veo y no lo creo que tan peludos pero en fin eso con un poquito de crema de depilación tiene arreglo para eso venden las maquinitas de afeitar y las cremas de depilación mira a ver si te gustan estos de Borneo ¿le gustaron? no, eso está muy raro quitemos esos voy a colocar estos que pertenecieron a una alemana a la señora von Braun estuvo en el campo de concentración 1942 Aufix, Alemania por lo menos no necesitas tatuaje porque veo que ya tienen un número ahí grabado debe ser que con eso las marcaban allá muy flacos muy flacos y no, es que no tienen fuerza ni para sostenerse pero para eso están los sostenes usted sabe que un sostén es algo que frena los rebeldes y levanta a los caídos mira a ver si le gustan no necesitaría pasaporte alemán senos von Braun ¿le gustan? no, a ver los retiremos los quesos están muy feitos yo los retiro vamos a colocar estos que recibí de Alaska de la señora esquimal la fría muy blancos no es que no da el sol y eso cubiertas de piel todo el tiempo van a coger color esos senos no, eso parece un par de bolsas de leche miren a ver si le gustan mirenla en el espejo entonces imagínanos saliendo a la playa con un par de bolsas de leche colgando ahí no, se ve muy raro no, quitemos esas esquimales de una vez estas de donde me llegaron de la China miren que están amarillos con Braun dicen que son de piel amarilla y son como cerraditos porque como ahora los ojos son así como cerrados además que los senos también entonces mírala ahí en el espejo a ver si te gustan ¿cómo le parecen los chinos? vean, vamos a hacer una cosa vamos a colocar por un momento los originales de fábrica los que el universo escogió para usted en su infinita sabiduría armónica les permiso yo quito los chinos ahora sí voy a colocar los originales míralos otra vez en el espejo y dime cómo te parece claro los chinos hacen muchos senos grandes chiquitos de todos los colores pero son chinos en cambio los suyos son originales de fábrica senos de silicona se consiguen pero son artificiales los suyos son reales 100% o son de plástico imagínense senos originales no siéntase muy orgullosa de eso entonces ahora sí envíale mucho amor a tus pechos y observa en el espejo ¿qué más parte quieres cambiar? el abdomen eso tiene solución permiso yo retiro ese abdomen yo lo retiro lo retiro voy a colocar este que perteneció a la señora de Borneo pero usted ya sabe no se preocupe por los pelos porque eso con depilación se quita le hacen depilación de cera o le hacen rasurar eléctrica y eso queda bien mírelos ahí en el espejo a ver como le gusta ese abdomen ¿cómo le parece? no el de Borneo no le gustó permiso yo quito ese voy a colocar el de la señora cangurolo brinca de Australia a lo mejor le gusta yo le veo una bolsa muy rara ahí pero es que usted sabe que hay mucho canguro y entonces los genes en fin en los alimentos observa ¿cómo te parece ese? no sé está muy raro muy raro muy raro a ver yo retiro ese voy a colocar el de Alaska la señora esquimala fría no te preocupes por lo blanco porque al fin y al cabo tú te pones ropa todo el tiempo y para ir a la playa el vestido de baño lo compras enterizo no vaya a comprar sed de dientes de ese que usan en Brasil sed dental porque ahí sí se le ve todo y se le mete a uno esa sed dental por ahí le talla y le maltrata no pero de resto si usted se pone un vestido enterizo no se le nota que está tan blanco míralo bien a ver si le gusta ¿cómo le parece? no, ese no está muy raro yo lo quito primera vez que veo este de Colombia pertenece a una señora de Santander y como allá comen tanto hormiga culona pues este vientre esta panza está toda recogidita porque se resaltan más las nalgas como una cachona o una hormiga mira a ver si te gusta era una señora de Cúcuta que comía mucho hormiga culona dime cómo te parece ese por lo menos la correa necesita muy poco cuero porque con la cinturita ¿qué correa va a gastar? ¿qué cinturón? se pone una bandita esas de caucho esas que usan en las oficinas y ya con eso queda lista ¿te gusta? no, ese está muy raro no tan delgadito ahí yo lo retiro vamos a hacer algo ¡ay! del Congo de la señora Kunga Malunga yo lo veo muy negro ¡ay! esa señora como gordita pero a lo mejor le gusta mira a ver cómo te parece esta panza de la señora Kunga Malunga del Congo menos ahora retirémosla y voy a colocar la original de fábrica la que el universo escogió para ti y vuélvela a mirar en el espejo esa es la panza original esa es la cintura original y observa cómo te parece muy gorda muy gorda entonces sigamos cambiando vea este si le va a gustar porque este de gordos no tiene nada el de la señora Von Braun de Alemania 1942 ese si le va a gustar se le ven hasta los huesos porque ahí aguantaba mucha hambre en el campo de concentración iban a comer iban a comer vegetales iban a comer ensaladas iban ¿cuál? si no alcanzaba para unos iba a alcanzar para los otros pero tiene una ventaja ya te lo dije tiene un número o sea que no necesitas tatuaje míralo a ver si te gusta y te darían automáticamente pasaporte alemán ese si está flaco como tú dices que te gusta mientras tú lo analizas bien yo tomo café a ver si está flaco como te gusta ¿qué tal es? entonces ¿quién lo entiende? que el otro que estaba muy gordillo y ese que muy flaco vea hagamos algo piense en todas esas modelos que usted ha visto en las revistas o en cine escoja una y dígame ¿quién? si Natalia París o Beatriz Sánchez y le ponemos a usted esa cintura a ver qué tal ¿cuál le gusta? ¿le pongo cintura a Natalia París? no le hagamos algo o le vamos a poner otra vez la original mírala ahí en el espejo y antes de que usted tome la decisión vamos a pedir dos opiniones para que así con la suya sean tres contacta al abuelo Juan Bautista y pregúntale que si tú eres linda o eres fea ¿qué dijo? linda linda vamos para la segunda opinión hazle la misma pregunta a la abuela María Dolores ¿qué dijo? linda ya van dos vámonos con el tercero contacta al abuelo Luis y hazle la misma pregunta linda listo tres contra una y estamos en un país que es democrático se rige por la mayoría ¿aceptas con amor tu cintura tu vientre? entonces hagamos algo vamos a buscar en qué momento se originó ese rechazo pudo haber sido algo que te dijeron cuando niña en la escuela o alguna burla o un comentario que escuchaste vamos a entender qué fue lo que sucedió voy a contar de uno al cinco y tu sopraconciencia tu super memoria te lleva hasta allá uno ¿qué fue lo que originó esa idea? dos encuéntralo tres cuatro cinco no sé sigue buscando hasta que lo encuentres algún comentario una burla algo que viste encuéntralo encuéntralo lo encontraste? no lo hay entonces va muy bien no hay una razón poderosa para eso entonces vamos a hacer algo vamos a hacer una proyección hacia el futuro nos vamos a proyectar al momento en el que eres mamá y estás esperando tu bebé que está ahí y vamos a preguntarle a tu bebé cómo se siente si fuera flaca y luego vamos a preguntarle a tu bebé cómo se siente ahora que eres así anda proyectate al futuro ¿sabes? no? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿En cuál de las dos, la flaca o la otra? La otra. ¡Ah! Ahora sí, ¿sí ves qué bonito? La otra. Entonces, ¿aceptas con amor la otra? Ahora sí, eso sí es bonito. Ahora sí, observa qué comentan los abuelos, ahora que tú acabas de aceptar tu cuerpo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Repite todo lo que estás hablando con ellos para que quede el recuerdo. No me hablan ¿Qué te muestran? No sé, estoy pensando que Todavía quiero cambiar Hagámoslo, cambiemos Entonces imagina dos pantallas En la pantalla de la izquierda Coloca a la actual Daniela Y en la pantalla de la derecha Coloca a la Daniela cambiada Como tú la quieres Y esperemos a ver qué sucede Cuando tengas a las dos Danielas En la pantalla de la izquierda Y en la pantalla de la derecha me dices En la de la izquierda coloca a la actual Daniela Y en la derecha Coloca a la Daniela ¿Qué tú piensas? Cámbiala Ahora sí Mira las alas dos Pero no me respondas todavía la pregunta En la edad media En la época del renacimiento En la época de los grandes pintores Cuyos cuadros se exhiben en los mejores museos del mundo Estos pintores que sí sabían de belleza Elegían a sus modelos Porque las iban a dejar inmortalizadas en los lienzos En los cuadros Que se exhiben en los mejores museos del mundo En ese tiempo El único que tenía un sillón para sentar a las modelos Era Iván Y entonces el pintor le decía al ayudante Anda donde Iván Y decirle que me preste el sillón Que voy a pintar a una modelo Entonces la sentaban en el sillón de Iván Y se sentaban Sensualmente así como de lado Y el pintor la retrataba Recostadas en el diván ¿O no? Pues bien Ahora sí le invito Acá vamos a un recorrido virtual Imaginativo por los mejores museos Y observa como eran las modelos Si encuentras una sola flaca anoréxica Te doy un premio Y no bote corriente Que no la va a encontrar ¿Cómo eran? ¡Exacto! ¡Gorditas! Mira que bonito Lo que acabas de ver ahí en esos museos Todas las modelos De los grandes pintores del nacimiento Que si sabían de belleza Eran gorditas No contrataban una sola flaca anoréxica Y eran más gordas que tú Míralas bien en el espejo O ahí en ese cuadro Míralas Tú estás término medio Estás entre flaca Y la gordita esa del cuadro O sea que todavía no aplicas Para modelo del renacimiento Te tocaría comer un poquito más Para que el pintor te escuaje ¿Te das cuenta? Ahora sí ¿Aceptas con amor ese cuerpazo que tienes? Entonces ahora sí Proyectale mucho amor a tu cuerpo Mucho, mucho amor Y ahora con ese amor Que ya estás sintiendo por ti Y por tu cuerpo Ve profunda Algún otro motivo de Ansiedad Depresión O estrés Que ya estás sintiendo por ti ¿Qué encontraste? ¿Qué? Gracias. No poder hacer lo que quiero. Ah, es que eso es imposible, ni siquiera Dios lo logró. Mira, Dios, de lo primero que hizo, fue un ayudante en la creación. Un ángel que llamaba portador de luz, su nombre de pila, Luzbel o Lucifer. Y ese ángel iba con Dios para todas partes al paraíso, arriba, abajo. Y un día, ese ángel se le torció, le puso competencia, grill el infierno, abierto las 24 horas. Servicio nocturno, cuando Dios mandaba a toda la gente a dormir a las 9 de la noche. Y resulta que Dios no previó que eso fuera a suceder, y se va a tener que aguantar a ese negrito hasta el final de la eternidad. Dios. Hizo los animales, y para culminar su obra, hizo al hombre, Adán. Pues se le olvidó algo. Importantísimo. No le hizo la compañera. Y se la tuvo que improvisar de una costilla. Imaginen, todo un Dios improvisandole la compañera a Adán. ¿Por qué? Porque se le olvidó. En la época de Noé, él miraba para abajo y decía, esa creación no me quedó bien hecha. No, 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 yo no estoy a gusto con eso. Yo voy a mandar un diluvio bien, hijo de mamá, que acabe con todo. Pero si recordamos que ya él no tenía barro especial para hacer animales, porque si lo hubiera tenido le hace a Eva, a Adán. Entonces, ¿de dónde va a ser animales? Si ya no tiene más barro. Es ahí cuando le pide el favor a Noé, un viejito que ya estaba a punto de jubilarse, que le salvara una pareja en una barca, para él poder mandar el diluvio. Y eso hizo. Y tampoco le quedó bien hecha la creación después del diluvio. Y ahora los humanos nos tenemos que acomodar algo que llama la evolución. Cada que Dios se dio cuenta de que algo le quedó mal hecho, lo va corrigiendo. Y es Dios. Entonces, ¿será que una zumbambica, una tal Daniela la atraviesa, ella sí va a hacer las cosas bien hechas de primera vez. No, que se baje esa nube que se subió muy alto. Porque somos humanos y estamos en un proceso de evolución, de aprendizaje. ¿Qué hacen los científicos? Muchos experimentos en un laboratorio a ver cuál funciona. Y no es que son científicos, ¿por qué están haciendo ensayos? ¿por qué no van a la fija? Y no es que estudiaron en Harvard, y no es que trabajan para la NASA. Es por eso. Estamos en un proceso. Nos podemos equivocar. Todo el que tiene boca se equivoca, o usted no tiene boca. Conclusión. ¿Aceptas eso? Que estás en ese proceso. Ágale pues. Entonces, acepte eso. Y busca profunda, ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy? La epilepsia. Eso sí es bonito. Vamos a buscar el origen, la causa de la epilepsia. La respuesta está en supraconsciencia, está en tu mente profunda. Voy a contar de 1 a 5, y tu mente profunda te lleva al origen, la causa de los ataques de epilepsia. 1, no hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. Tú puedes viajar por el cosmos a otra época, otro lugar, otra gente, otra vida. No hay límites, tú eres espíritu. 2, viaja profunda. Encuentra, ¿qué sucedió? ¿Qué motivo eso? 3, 4, encuéntralo, 5. 3, 4, encuéntralo, 5. ¿Qué llega a tu mente? ¿Qué estás imaginando? Que es algo emocional o carmático. Ok, entonces vamos a descartar ambos hechos. Busca primero en tus emociones, a ver si lo encuentras. ¿Qué encontraste? Entonces, ¿qué han descartado las emociones? Vámonos a lo carmático, al pasado, tus vidas anteriores. No hay fronteras, no hay espacio, tú eres espíritu y puedes viajar por el cosmos a otra época, otro lugar, otra gente. Viaja profunda, muy profunda, y encuentra algo. Puede ser una vida en la que fuiste hombre, o una vida en la que fuiste mujer, o extraterrestre. Bien. 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 Eso es lo que necesitamos, que no te concentres. Porque al concentrarse es una acción consciente. Necesitamos que quede suelta. yo voy a contar de una 5 a ver a donde aterriza tu mente tu imaginación 1, pero no te concentres concentrado es lo que yo utilizo para bongo el perro en mi casa usted no, usted no se concentre 2 a donde aterriza tu mente 3, otra época, otro lugar 4 5 la edad media edad media allí sientes que eres hombre o mujer mujer, joven o vieja viejo a que te dedicas alquimia soy alquimista que bonito porque ese es el origen de la química que bonito que te dedicas a eso porque eso va a dar conocimiento a la humanidad ¿puedes ver cómo te llamas allí? ¿qué nombre llega a tu mente? Sara Sara ¿cuántos años tienes más o menos? 68 68 68 años ¿tu salud es buena? más o menos salud regular ¿de qué sufres? de la respiración yo pienso que eso debe ser debido a los experimentos que has hecho gases que se han producido allí emanaciones peligrosas pero por lo menos has hecho aportes a la ciencia ¿con quién vive Sara? sola vivo sola ¿en el campo o en algún pueblo? en el campo ¿ya has aprendido a manejar esa soledad? sí en los experimentos que has hecho con la alquimia ¿qué has logrado que recuerdes? me dicen bruja me dicen bruja es claro los ignorantes no entienden lo que hacen las personas que van en busca del conocimiento ¿perdonamos a todos esos ignorantes por decirte bruja? entonces perdonémoslos a todos Sara ¿y en qué país vives? ¿qué nacionalidad tienes? un país de Europa muy frío Europa, un país muy frío ahora Sara avanza más en esa vida a ver si sucede algo trascendente que te marque me matan me matan ¿cómo te mataron Sara? en la hoguera en la hoguera ¿te dieron a tomar, a beber algo que por lo menos evitara el dolor de la hoguera? no me amarraron me amarraron Sara ¿los perdonas a todos? ¿podrán amarrar tu cuerpo las veces que quieran? pero tú eres espíritu libre podrán matar tus cuerpos las veces que sean pero tú eres libre espíritu ¿los perdonas? entonces ahora perdonémoslos a todos me imagino que en el momento en que te estaban quemando tu cuerpo se convulsionaba del dolor ¿o estoy equivocado? ¿todo en lo cierto? perfecto entonces ahora ya entendemos el origen de las convulsiones que a nivel moderno llamaban epilepsia pero que ahora que ya entendemos viene de ese pasado esa vida cerramos ya el ciclo de Sara cerramos esa vida para que no siga afectando a Daniela entonces Sara cierra ya esa vida cierra ese proceso y ya con el perdón que acaban de elaborar se termina de cerrar entonces perdónalos a todos y cierra ya esa vida ya terminó y retira entonces lo que llamaban ataques de epilepsia de Daniela ya Daniela no los necesita ya estás en otra vida distinta ya no te van a quemar puede que te digan bruja por inteligente puede pero ya es distinto entonces retira eso de Daniela retíralo 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 y donde estaba esa epilepsia ahora coloca algo bonito agradable feliz positivo ¿qué colocaste? una pradera con un día soleado una pradera un día soleado un perro lamiéndome la mano un perro lambiéndote la mano o lamiéndote las dos cosas si es que me haces acordarte una niña que llegó llorando donde la mamá donde la mamá 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 ese perrito que hay en la esquina me lambió la pierna entonces la mamá le dijo corrigiéndola no hija la perrita no te lambió la pierna te lamió no mami fue que también me lamió en fin coloquemos ese perrito lambiéndote la mano entonces ahora con esa alegría que te da ese perrito regresa otra vez a esa vida en la que era Sara y observa si quieres perdonar algo más que te haya sucedido tal vez no era bueno no esa parte si no estamos de acuerdo tú y yo somos espíritus tú y yo estamos en evolución tú y yo somos como estudiantes desde este planeta aprendiendo muchas materias no robar no matar no violar acercarme al distante no manipular no dejarme manipular practicar la justicia la caridad la compasión dejar la soberbia todos son materias que enseñan en este colegio llamado planeta tierra aquí no hay estudiantes malos lo que hay es estudiantes ignorantes para el curso en el que están y están aprendiendo y cada que aprendan pasan a otro nivel pero aquí no hay malos hay estudiantes entonces ahí si no estamos de acuerdo te retiras eso que acabas de decir de que Sara era mala te retira fuera desde esa dimensión en la que estás que consejo le quieres enviar a Daniela a la vida actual que confíe que confíe pues ya acabamos de entender yo no lo entendía de donde venía la desconfianza a la gente venía de esa vida tuya de Sara que interesante y como ya está cerrando la vida el ciclo de Sara estás diciendo a Daniela que a partir de hoy confíe me parece muy bien el consejo que otro consejo le envías que se quiera que ella se quiera vea hagamos algo usted fue alquimista y los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro los alquimistas buscaban encontrar la piedra filosofal entonces le invito a que ahora haga la mejor de sus alquimias que ese desamor que Daniela sentía por ella se transforme alquímicamente en lo contrario mucho amor hacia ella y ese sería tu mejor trabajo de alquimia ¿me colaboras? a él pues mientras usted alquimiza a Daniela yo tomo café cuando esté lista me dices espero un momento Sara que voy a probar déjame con Daniela Daniela obsérvate en un espejo grande preferiblemente desnuda y dime cómo te parece esa que estás viendo en el espejo te gusta listo Sara misión cumplida lo lograste te va a dar el cartón honoris causa de alquimista lo lograste entonces ahora sí antes de despedirnos Sara ¿qué último mensaje le quieres dar a Daniela? que use sus poderes para bien que use sus poderes para bien y esta muchacha no me ha querido decir que tenía dones que tenía poderes yo porque no trago entero yo porque no me dejó meter el dedo a la boca así de fácil pero ella al principio me dijo que no tenía ningún poder que no tenía ningún don que ya no valía nada que ya no sé qué y mira la muchachona esta lo que se estaba ocultando que tenía dones que tenía poderes siquiera me lo dijiste Sara para no comerle más cuento a Daniela bueno Sarita nos despedimos de ti para que sigas tu proceso en la luz que la par del universo te acompañe siempre y déjame con Daniela Daniela ¿qué tienes que decir? ¿tenías poderes y no la habías querido decir? mmmm que pillada te pegamos ahora si estás lista entonces para regresar y comenzar desde ya disfrutar todo eso con actitud positiva entonces ubícate en ese paisaje que te gusta en ese bosque mientras lo disfrutas yo voy a contar de unas 5 y con cada número va regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche que te acuestes vas a dormir plácida y profunda hasta el otro día y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz emocionadamente contenta poderosamente alegre olvida lo que debas olvidar para el bien de tu vida actual y al llegar a 5 despertarás sin ningún dolor sin ningún cansancio una alegría inmensa 1 comienza a regresar poco a poco 2 te sientes ligera te sientes liviana como una pluma sevillana 3 sigue regresando te sientes llena de paz de felicidad 4 preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo la más alquimista de las alquimistas preparada 5 despierta ¿cómo te sientes? bien ¿qué sensación tienes? estoy recordando ¿y te da alegría recordar eso? bueno la pregunta que le hago a todas las alquimistas ¿permites compartir la experiencia? bueno pues ahora sí vaya a abrazar esa mamá mientras yo doy mis datos hola a todos los interesados en hipnosis les tengo una noticia espectacular este 20 21 22 y 23 de septiembre tienes la oportunidad de formarte con el gurú latinoamericano de la hipnosis el colombiano Aurelio Mejía con más de 30 años de experiencia Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis introspectiva a nivel mundial y ahora en septiembre tienes la oportunidad de llevar tú también ese gran curso ¿te imaginas transformar tu vida y tus habilidades? este es el momento para mayor información escríbenos en el número que aparece en la pantalla y de esta forma asegura tu participación en este curso único y espectacular con el maestro Aurelio Mejía invierte ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante nos vemos en el curso hasta pronto colega Aurelio Mejía Aurelio Mejía Aurelio Mejía Aurelio Mejía Aurelio Mejía Aurelio Mejía